Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar a graciar mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme, convertirme El grudo se quedé Todos conmigo Te atrapaste, me tuviste entre tus manos Te enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo no sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Y después iré a rogarte y a pedirte Bésame, yo luché con tu amor Lo que te tenía y se fue Y ahora te atorvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme, convertirme En no sé qué Te atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo no sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Y después iré a rogarte y a pedirte Besarme Yo luché con tu amor Yo luché con tu amor Que te tenía y se fue Y ahora te atorvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Aunque nunca me has amado, yo no sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Y después iré a rogarte y a pedirte Besarme Yo luché con tu amor Que te tenía y se fue Y ahora te atorvidé Y ahora ya te atorvidé Y ahora ya te atorvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo no sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Y después iré a rogarte y a pedirte Besarme Yo luché con tu amor Que te tenía y se fue Y ahora ya te atorvidé 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 ¡Gracias! 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 No estoy segura, ya es muy tarde, voy a ser más madura No quiero nada de ti, solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a más, si no me ibas a más ¿Para qué? ¿Para qué, maldito perro desgraciado? Maldito perro del infierno feo Infierno feo con caca Oigan, para que me salga bien esta actuación, yo voy a necesitar mirar a los ojos a alguien Pero ese alguien, ese alguien se tiene que parecer a mi ex Dijeron que no inmediatamente, güey, que conocen, que me conocen Pues, o sea, como tiene que ser, mala onda, feo, tiene que tener una mamá metida, de lo peor ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tiene que tener? Ah, tiene que tener el ego muy grande, el ego muy grande Y, a ver, ¿cómo iba? Feo, mamá metida El ego grande Eh, y lo que te conté Bien chiquitito Entonces yo necesito a alguien que tenga estas características Y que quiera venir acá y mirarme a los ojos Pero a ver, hey Security, security His dick is small So Thank you Claro que te puedes tomar una foto conmigo, obviamente Pero cuando la poste, me eligió, porque la tengo chiquita ¡Ah! ¡Les están tomando fotos a ustedes! Oye, ya, mírenme a los ojos, ya Ven, ven Listo Si no me ibas Pero mírenme, perro Ah, no, sí Eso lo hace más real, todavía Si no me ibas ¿Cómo te llamas? Chepo Si no me ibas a amar Chepo que la tiene bien chiquita Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar Sé 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 Que no eres feliz Que no hay muchos días que has pensado en regresar, sé que no resultó tu nuevo amor, lo que son las cosas. Yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor, si se fue contigo el amor. Yo, al igual que tú, jamás te olvidé, lo que son las cosas. Todos conmigo. Esta vida, sin ti no es nada, esta vida, si tú no estás, es desesperada, equivocada, sin tu amor. ¡Qué bonito canta Claire de esta noche! ¡Qué bárbaro! ¡Seguimos, seguimos! Yo sé que no te importó, de irte de aquí, me dejó llorándote a Dios. Sé que te quiero más, que hace un año atrás, lo que son las cosas. Esta vida, sin ti no es nada, esta vida, si tú no estás, es desesperada, equivocada, sin tu amor. Esta vida, sin ti no es nada, esta vida, sin ti no es nada. Si tú no estás, es desesperada, equivocada, sin tu amor. Si tú no estás, es desesperada, equivocada, sin tu amor. Todo tiene un fin. Y lo nuestro, también lo tendrá. Y lo nuestro, también lo tendrá. Por eso, no voy a ir, voy a darte una sorpresa. No practico el orgullo, he levantado una voz, siempre he estado sometida. Porque no tengo la oportunidad. Porque no hay que olvidar. Porque no hay que olvidar. Pero que no hay que olvidar. Cuando hay que olvidar. Cuando hay que olvidar. Yo te voy, es un amor. Yo te voy, es un amor. Se va a terminar Por muchas razones Por las ocasiones Que empezaste mi amor Se va a terminar 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 Y al llegar Donde tú quieres volar Comparar procesos Y formas de amar Soy humano Y no entiendo Donde tú No sabemos De probar Tu libertad Sé que existe El demás Que busque tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses Como a mí Pero no la acarices Nunca así Te yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me tranquilo Por ahí Pero no la brindes Como a mí No la acarices Nunca así Por comer Lo digo Porque si lo haces Te vas a cortar De a mí Tal vez creas Que estoy loca Por pensar así Por enviarte Para ti Y alejarte De mí Pero un día Se te olvida Que eres vivo Y tu partida Solo es parte De tu vivir Sé que existe El romance Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedes evitar Pero no la beses Como a mí Pero no la beses Como a mí Pero no la beses Nunca así O sea, nunca beso Como a ti Te beso Cuando me troqué Son por ahí Pero no la beses Como a mí Con la acarices Nunca así Cuanto bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar De mí Te vas a acordar Te vas a acordar Te vas a acordar DeIK ¿Cómo vamos, Atlanta? ¿Andamos chidos o no? Muy bien, muy bien. Se ha llegado el momento de ponernos románticos, oigan. Saludos allá arriba. Allá arriba, mis tías. ¿Qué onda? Salud, salud. Oigan.